¡Suscríbete! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Vas le asesino mal? ¿Vas le asesino? Bueno, 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 bueno. Pues ya está bien, bueno, bueno, bueno. Tal vez le asesino. ¿Y en lo bueno? Pues ya un poquito, bueno. Fundoquín, Golden Mulasaki. La misma cosa para mí también. Es aquí el restaurante de Cœur Brisé. Es la primera vez, miso soup. Miso soup? Miso soup, es un poco más grande, el agente Mulasaki. ¿Es verdad? Fundoquín, Iquiteru, Mochizo, Zabá. Fue la salada. ¿Cómo le habito? Gracias. C'est si bon? C'est bon, ¿sabá? Fundoquín, su tequi salada dressing.